La Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo. Las fracturas osteoporóticas son la principal consecuencia de esta patología y es la causa de las estancias hospitalarias más prolongadas en mujeres mayores de 45 años, por encima del cáncer de mama, la diabetes o el infarto de miocardio. De hecho, se calcula que una de cada tres mujeres de más de 50 años sufrirá al menos una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. En nuestro país, las últimas cifras reportadas por la Asociación de Medicina Interna señalan que la prevalencia de osteoporosis en mujeres y hombres mayores de 50 años de edad es de 17% y 9% en columna lumbar, respectivamente, y de 16% y 6% en cadera. Se ha estimado que el riesgo de fractura de cadera a lo largo de la vida es de 8.5% en mujeres y 3.8% en hombres en el país. Desafortunadamente, un paciente que sufre cualquier tipo de fractura por fragilidad tiene de un 50 a 100% más de probabilidades de sufrir otra y los pacientes con fractura a menudo desarrollan miedo a acaerse, lo que en sí mismo aumenta el riesgo de fractura. El tratamiento de esta enfermedad debe ser multidisciplinario. El médico debe realizar una evaluación adecuada para poder valorar al paciente de forma individual. La prevención de la osteoporosis debe iniciarse en la infancia y continuar toda la vida. Las medidas aplicadas a todas las edades incluyen un adecuado aporte de calcio y actividad física regular.